¿Qué pasó, mi gorda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¡Ay, qué pasó, mi calma! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío, viene el dolor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos a mirarla? ¡Pierna, pierna! ¡Más con alguien! ¡Ay, Dios mío, no quiero mirar! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, no! ¡Ay, mi rey! ¡Claro que se siente! ¡Le adoro cuando es esta, es más doloroso! ¡Ay, no! ¡Ay, ya, mi amor! ¡Ya! Ya mi vida, ya, 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 ya Ya mi amor, ya Ya mi amor, ya Ya mi reino, ya, ya Ya La persona oral, la rotavirus Ya 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 mi amor, sí mi amor, qué fue mi amor, ya, 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 ya mi amor, ya Qué pasó mi gorda, ya, ya mi amor, ya Sí, rica, rica, rica Y ya